Reduce un punto... Entramos en 10 minutos. ¿Qué haces? Un chaleco. ¿Y todo esto lo has hecho tú? Sí, claro. Y esto también, mira. Con los patrones de tricot de Mondial. La mejor moda italiana para hacer en casa. ¿Y dónde la has encontrado? Pues la tienes en kioscos, en tiendas Mondial o en lanemondial.com. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. Pues mira, la NEMondial tiene el mejor suerte de los materiales. Lana merina de primerísima calidad. Realidad, casmir, algodón, seda, kit moer, hilos clásicos y fantasía para todos tus proyectos. Así de agustir a la moda, ¿no? Moda italiana, hilos de una calidad insuperable y mil ideas para hacer volar tu creatividad. ¿Qué? ¿Te animas a intentarlo? Pues claro, ¿por qué no? Descubre la moda de lana con la NEMondial. La lana para tus ideas.